Bienvenidos, esto es tareasplus.com En esta oportunidad vamos a hablar de la descomposición vectorial de un vector y sus componentes unitarios I y J Primero, ¿qué son los vectores I y J? Son vectores cuya magnitud es de una unidad Es decir, la magnitud del vector I y la magnitud del vector J son iguales, cada una, a uno Por eso son vectores unitarios Ahora, para descomponer un vector en sus vectores unitarios I y J Primero, lo que necesitamos es, obviamente, un vector Y ese vector debe estar ubicado en un plano cartesiano en un plano nucleano, en un espacio dimensional, como lo quiera nombrar Vamos a suponer que este vector tiene coordenadas en X igual a A y en Y igual a B De manera que este vector en su cabeza es de coordenadas A, B O sea, si este vector lo llamamos Z entonces, el vector Z es igual al vector de coordenadas A, B Ahora, analíticamente vamos a descomponer este vector a partir de lo que ya se ha estudiado de la suma de vectores Este vector A, B es igual a la suma de dos vectores ¿Cuál es? A, 0 más 0, B A su vez este vector es igual a un vector que está multiplicado por A ¿Cuál es el vector? ¿Cuál es el vector? Muy bien 1, 0 Más Este otro vector se puede descomponer como el producto de un número real con otro vector ¿Cuál? El vector 0, 1 Si tiene dificultades con el producto escalar de un vector pues la recomendación será entonces ir al video que habla sobre el vector múltiplo escalar Ahora ¿De dónde salen I y J? De acá Este vector que tiene coordenadas 1, 0 lo voy a escribir por aquí abajo El vector que tiene coordenadas 1, 0 lo vamos a llamar el vector I y el vector que tiene coordenadas 0, 1 lo vamos a llamar J ¿Qué es lo que esto significa? Que este vector además como ya mostramos tiene magnitud 1 por eso es unitario ¿La posición ¿Cuál es? Horizontal horizontal Y este vector que además de tener magnitud 1 su posición es vertical Entonces este vector Z este vector Z de coordenadas A, B se puede escribir como la suma de dos vectores A I más B J ¿Este vector qué es? Este ¿Y este vector cuál es? Este su magnitud es 1 Entonces hemos escrito un vector Z de coordenadas A como B como la suma de vectores unitarios I J ¿Y eso qué es? La descomposición en vectores unitarios del vector Z en este caso Vamos a pasar a un ejemplo práctico Vamos a suponer que este vector tiene coordenadas 4 2 Este vector tiene coordenadas 4,2 Nuestro vector Z tiene coordenadas 4,2 A partir de la suma de vectores como ya mencionamos este vector 4,2 se puede escribir como la suma de los vectores 4,0 y el vector 0,2 Este vector 4,0 se puede escribir como el vector 1,0 que está siendo multiplicado por el real 4 o sea múltiplo escalar más 2 que multiplica a 0,1 es decir este vector 1,0 que es I entonces esto pasa a ser 4I más 2J hemos hecho la descomposición en vectores unitarios de este vector Z de coordenadas 4,2 ahora hagamos otro ejemplo vamos a suponer que tenemos este vector y este vector lo vamos a llamar Z supongamos que de este vector conocemos su magnitud que es igual a 5 y que también conocemos este ángulo y que este ángulo supongamos mide 60 grados ahora vamos a descomponer este vector en sus componentes unitarias como lo hacemos conociendo solamente la magnitud y el ángulo pues utilizando lo que ya sabemos sobre la descomposición de un vector en sus componentes ortogonales para eso que es lo que hacemos primero vamos a visualizar el triángulo que hay ahí este triángulo que es un triángulo rectángulo cuánto mide este cateto vamos a llamarlo Y lo definimos a partir de el seno de 60 sabemos que el seno de 60 grados es igual a Y sobre la hipotenusa que en este caso es 5 o sea que Y es igual a 5 por el seno de 60 o sea que Y es igual a 5 por el seno de 60 que es más o menos punto 86 más o menos o sea que Y es igual a 4 punto 33 esto vale Y ahora cuánto mide este cateto vamos a llamarlo X este cateto es por el coseno de 60 grados es igual a X sobre 5 la hipotenusa o sea que X es igual a 5 por el coseno de 60 de donde X es igual a 2 punto 5 ya tenemos entonces las coordenadas de este vector este vector tiene coordenadas 2.5 coma 4.33 como ya tenemos las coordenadas del vector entonces Z que es el vector 2.5 coma 4.33 lo vamos a descomponer como la suma de los vectores 2.5 coma 0 más 0 coma 4.33 es decir este es el vector 2.5 1 coma 0 4.33 que multiplica al vector 0 coma 1 o sea 2.5 y más 4.33 j de manera que así es como se descompone un vector en sus componentes i y j estos dos procedimientos son estándares o sea cuando usted encuentra las dos coordenadas o encuentra que tiene la magnitud del vector y el ángulo entonces de las dos formas puede determinar el vector en sus componentes i j como los dos ejemplos que hemos hecho ahora bueno señoras y señores esto es tareas plus punto com ahora puedes suscribirte ver la lista completa de videos o simplemente seguir al siguiente video los espero en una próxima oportunidad